Ya ves, déjame buscar mi guión, mi guión, a ver ya. En este video repasaremos el gran capítulo del Eclipse 2019, con material inédito y reutilizado. Un poco fingida la voz, pero no importa. Acompañados de Giovanni Villalonco, María Rodríguez, Cristian Pávez, María Pallecar y Benjamín Vidal. O sea, yo. El viaje empezará desde Coyhaique a Balmaceda. ¡Mira esas fotos! De Balmaceda a Santiago. De Santiago al hotel. Espérenme, déjame arreglarme. Vaya Giovanni, ¿quieres corte desde tu parte no haber tirado la cadena? Muy bien. Día 2. En el día 2 nosotros nos fuimos desde el hotel donde nos hospedamos hasta la comuna de Paihuano en la región de Coquimbo. O sea, el campamento donde nosotros nos quedamos. Me siento emocionante. ¿Cachai? Ese es como si le decimos que no tiene nada más tiempo ni el chorizo. No, no voy a tomar un motor porque eso es un palito de rechazo. ¿Qué es el de Máquina? ¿Qué es el de Máquina? Sala 3, sala 4, sala 5, sala 6, sala 7, sala... Hasta creo que hasta la 16 por ahí. En cada sala hay como 4 habitaciones. Y en cada habitación hay como 4 literas. Y a mí me tocó la sala 3, y a yo venía la sala 4 y a la mañana la sala 5. Entonces estamos separadas en distintas habitaciones y dormimos en distintos lugares. ¿Cachai? Pero hay un montón de gente. Hay de Coquimbo, hay de... Todas las partes de Chile. O sea, hay hartas regiones. Hay como 13 regiones creo que son... Y después fuimos a hacer un pequeño ritual en donde nos presentábamos y presentábamos la ofrenda que habíamos llevado. Aquí hay un video de ejemplo del Secretaría de la Ligua donde están mostrando una ofrenda. Bueno, nuestra ofrenda consiste en un librito el cual muestra algunos petroclíficos que hay en nuestro sector, cual se dice que son de nuestros ancestros, de hace más de mil años. Está hecho con lana. Y con la lana queremos mostrar la calidez que queremos que haya entre todos nosotros y cada uno de acá. Y como la calidez que hay entre los habitantes de la Ligua. Este es el simbolismo de este librito de petroclíficos. Y aquí trajimos también un dulce de la Ligua. Y con esto queremos representar el cariño y la dulzura que hay en la Ligua y también que queremos que haya acá. Y después al final servimos. Después de eso fuimos a hacer nuestras necesidades personales. ¡Halo, halo, halo, halo! Y nos dormimos. Y me desperté a las 5 de la mañana a ir al baño. Día 3, ya en el campamento. En el día 3, nosotros desayunamos, jugamos 1. ¡Y hay líder! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡8! ¡8! ¡12! ¡12! Bueno, según mi regla, después de eso encuentro... ¡Ah, sigo yo! ¿Tira una escalerita de bloqueo? Si tengo dos, yo puedo tirar los dos. ¿Qué color? Ya. Es escaleras de ocho. Pero creo que acá lo confundimos. ¿Dejo azul? Es que no sé lo que... Pero no es nombre. Sí, acá le dicen espejo. ¿No sirven? Sí, eso sería una escalerita. Hicimos actividades para que las regiones se conocieran. Almorzamos No, pero yo No, 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 hay que cortarlo, te voy a atragantar Lo siento señor amigo Quiero ver si yo no puedo sacar plata Porque no creo que se pueda dar con tarjeta No tengo tiempo de vacío Presentamos videos Nosotros por ejemplo Leímos nuestra historia En donde se nos ocurrió llamar a Leo Para que él leyera su diálogo Creo que todos pudimos lograr eso Y me gustó Me gustaron muchas cosas Y le he pasado super bien Y espero que todos nos sigamos con Leo Bien, bien 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 Y después fuimos de paseo por la zona Bueno ¿Vos quieres ir a chester? ¿Por qué chester? ¿No esta el pedo chester? 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 Chester, perdón Chester Buena! Se ve volante, se ve... Esta vista. ¿Te hago unas fotos, chicos? Bustos Bustos Lo conmigo Y pal, pal, pal Yo puedo avanzar con usted Yup Ven Α Dilo una posición antigo Asi ven amigas Hola hola eso es todo muchas gracias por ver este increíble vídeo puedes dejar un like en la caja de ese aún no termina el vídeo así fue una transición para cortarlo bueno luego de eso cada uno se fue al taller al que se haya inscrito y ya la noche vimos un documental sobre la importancia de los eclipses día 4 en el día 4 fuimos de paseo por la zona pero esta vez con las demás regiones qué opinas de después nos preparamos para ir al lugar del eclipse fuimos en bus y finalmente llegamos no importa parte de la película a ver a las 3 23 a las 3 23 el inicial de la fase inicial con tirera a las 4 38 ya empieza a terminar a terminar y a las 4 39 ya soy el que se lo tal no 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 Mira, bueno, un minio cuadrado. Mira, bueno, acá va un autista de Red Bull. No lo habéis visto. No. ¡Luz! ¡Luz! Mira esos pelos que tenía ahí. ¡Allá arriba! Pocos minutos, casi casi una hora nos separa. ¡Mira el comienzo! Ya empezó, pero estamos agarrando agua con Cubani. Y la cámara no lo detecta. Se ilumina mucho. Tanto ilumina todo. Y ahí está el tío. ¡Tío! ¡Mira el tío! 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 Esto es que lloro Si pero no se hizo tan helado como supuestamente estaban diciendo Estoy muy feliz de estar acá contigo Y con el tío Schuster Con la María y con la tía Maru que está allá atrás Que hermoso Si, ahí está la tía Maru, hay que ver Atención, en unos 30 segundos más Comienza la vuelta regresiva De unos pocos segundos hasta el término de regreso Ya buh Siendo Tiene unaeking El sol Se está renaciendo Oh Lo lech Trobenos En directo desde el lugar del evento del eclipse Que les pareció el eclipse? deep neon Club y estoy hechos Como uno, tres minutos Menos de tres minutos Fueron como 10 minutos Sí, demasiado Pero es muy bonito O sea, es algo que nos vamos a volver a ver en nuestra vida Pero al menos lo vamos a tener grabado en nuestra memoria Una vez finalizado el eclipse Nos fuimos de vuelta al campamento E hicimos una despedida Día 5 Nos levantamos a las 5 de la mañana Y nos fuimos de vuelta al hotel En donde nos habíamos hospedado en Santiago Dejamos nuestras cosas y después nos fuimos a pasear Comimos pizza y compramos regalos ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Y tu manito? No, me compré ¿Ya? No, está peor Después en la noche Junto a Giovanni Nos invitaron a jugar uno Las señoritas de Iquique Señorita Antonia Señorita Camila Y la señorita Luz Y ya después de eso Nos devolvimos a nuestra habitación Y nos amanecimos con Giovanni mirando videos Día 6 En el día 6 nos levantamos temprano Para ir al aeropuerto Llegamos Llegamos a Balmaceda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chau, gracias Fuimos a buscar las maletas Buena Giovanni Y nos fuimos en Transfer a Coyake Hogar, dulce hogar Y bueno Este fue el video del especial Un año del eclipse Y campamento se crea 2019 Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y que lo hayan entendido Cualquier duda Pueden preguntarlo en los comentarios Quiero agradecer especialmente a La señorita Luz Valentina Por haber aportado este video Y a la anterior Con sus maravillosas fotos Que de verdad Están bacanes También quiero agradecer a Owo Poto Por los dibujos Y el recolor Para la miniatura de este video De verdad Te pasaste De verdad Que harán muy bacanes También Y obviamente Al señor Cristian Paves Que aportó con mucho material Inédito a este video Y además nos acompañó En el campamento También Quiero agradecer a la señorita María Payacar Que aunque no apareció mucho En este video Ella estuvo siempre ahí Acompañándonos En todo el campamento Y siempre que la necesitábamos Estaba ahí Así que de verdad También muchas gracias por ello Y para terminar Obviamente debo agradecer a Secrea Ya que sin ellos Toda esta experiencia No habría existido Para ninguno de nosotros El campamento fue muy Muy, muy Y muy genial Al menos para mí Y obviamente hay muchas cosas Que hicimos Pero que no aparecieron En este video Pero que guardaremos Nosotros En nuestros recuerdos Gracias al campamento Se me abrieron muchas puertas Muchas oportunidades nuevas Conocí a mucha gente Maravillosa Y fue algo Algo que aportó Muy para bien En mi vida Así que por eso Le agradezco mucho A Secrea Por esa grandiosa oportunidad Y obviamente Debo agradecer a las personas Que están viendo este video Y si quedaron hasta aquí Para ver si falta algo más Y si Si falta algo más Abajo en la descripción Dejaré un link Que los llevará A Google Drive En donde podrán encontrar Todo tipo de videos Y fotos del campamento Que no se vieron aquí También quiero hacer Un pequeño comunicado Y es que si alguna persona Que fue al campamento Está viendo este video Y quiere compartir material suyo Que se comunique conmigo A través de Instagram Que lo dejaré en la descripción Al igual que el de resto De las personas Y ahí lo discutimos Uff Bueno Y con esto ya me despido Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido No se olviden de dejar like Y comentar Aló Es que yo Justo estaba grabando algo Para el video Grabando la parte final del video Y bueno ¿Quiere decir algunas palabras Luz? Para el video? Bye Ya muy bien Muy bien Ahora di chao Porque nos tenemos Que nos estamos despediendo Chao Ya Ahora sí Ya gracias Sí No 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 No